Bueno, estamos con El Polaco. Eso sí queda grabado. ¿Viste cómo la música le llega a todo el mundo? ¿No te pasa? Hace dos años el canto, es un poquito fónico. ¿Estás enamorando mucho? Sí, lo estamos haciendo todo. Creo que estoy cumpliendo mi sueño, haciendo todo lo que quería hacer en mi vida, que es correr en el país, cantando, llevando mi música, y ahora, bueno, con la de la Cadabra, con los chicos, con vos. ¿La peli cómo se llama? 27. 27 Pueblos malditos. Las estrellas, ahora Cadabra. Estás súper actor ya vos. Ah, Cadabra, Cadabra. Es como algo diferente, para lo que hago siempre. Entonces, como que está bueno. ¿Sí que le ayuda un poco en esa parte actoral? Eh, lo vas a ver, sí. Por ejemplo, cuando tuve que hacernos casting y eso, me ayudó. Me acompañó y, pero bueno, ahí tiene que estar uno. Creo que el programa de Marcelo fue lo que me volvió las puertas en todos los sentidos, y también que me hizo llegar a todas las edades, como dijiste vos. No.